Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... Todos los secretos de los personajes secundarios de los Simpsons en un solo video. 30 secretos que no sabías sobre las gemelas de los Simpsons. Aunque todos las conocemos como las gemelas, sí tienen nombre. Y estos son Sherry y Terry, y su apellido es McElberry. Se sabe que Sherry es la mayor, pero son tan parecidas que solo ellas saben cuál es cuál. Aún así, Matt Rennin, el creador de la serie, dijo que Sherry siempre está a la izquierda. Estudian en el cuarto año de la escuela primaria de Springfield, junto a Bart Simpson. A ellas les gusta parecerse, y por eso han tomado la decisión de vestirse igual, y casi nunca separarse. Y es que ellas creen que juntas son más inteligentes que cualquiera. No pueden estar separadas. En el episodio, una prueba antes de intentarlo, de la temporada 24. Las separan y empezaron a envejecer, ya que se necesita la una de la otra. Nos hemos separado. No estoy segura de que podamos vivir separadas. Ellas aparecen en el primer episodio de la serie. En dicho capítulo, cantan con toda la clase de Bart. Son de piel amarilla y su cabello es castaño. En el capítulo, los dulces tomates rojos, vemos que Sherry y Terry tienen un idioma gemelo secreto, que solo ellas pueden comprender. Pero al hablarlo, parece que les está dando un ataque. En las primeras temporadas, nunca se burlan de Bart ni de Lisa. Después empezaron a burlarse de Bart, y luego de Lisa. En el capítulo llamado Azul y Gris, averiguamos un increíble secreto. Ellas no son gemelas, son trillizas. Pero una desaparece, y quiere recobrar venganza porque no la aceptaron, ya que ella era diferente. No las juzgues con dureza, se enteraron de que fueron dos tercios de unas trillizas. Y la tercera busca venganza. Ahora Bart, comparte tus pensamientos más íntimos conmigo. A lo largo de la serie, parece que una de ellas, o las dos, sienten algo por Bart. Ya que en un episodio donde Homero va a la escuela a dar una charla, una levanta la mano y le pregunta. ¿Quién es la chica que le gusta a Bart? Y también en el episodio llamado, Bart se convierte en estrella, una de ellas le dice a Bart. A mi hermana le gustas. En el capítulo, Homero idealista. Homero convence a una de las gemelas de salir con Bart, ya que le dice que es lo mejor que ella puede conseguir. Y ella acepta. Y seamos honestos, tú no eres Claudia Schiffer, usas frenos y te vistes como Lela y estás algo crecidita. Toma lo que puedes tomar. Tienes razón, agarra lo que puedas y no lo sueltes. Bueno, Bart no está tan mal. Tienen una abuela, la cual usa unos lentes enormes y la conocemos en el capítulo, Mi héroe, el abuelo. Ella acompaña a sus nietas al salón para el día de los abuelos. ¡Paren el escándalo! ¡Dediqué tres años a ese invento! En el episodio Futudrama, se ve como fueron embarazadas por Nelson, siendo así madre de dos pares de gemelos. Después de esto, son abandonadas por Nelson, fingiendo que va a buscar cigarrillos al igual que su padre. Y huye de su familia. Iré a comprar un paquete de cigarrillos. Nelson, ¿no es lo que dijo tu padre el día que te dejó? Sí, jamás entendí por qué lo hizo. Hasta ahora, espérame, papá. Uno de sus hijos gemelos se llama también Nelson Jr. Aunque se burlan mucho de Lisa, en varios capítulos intentaron ser su amiga, aunque sea por conveniencia, como cuando Lisa tuvo una piscina en el diabólico bar. ¿No es increíble que el día que te traen la piscina nos damos cuenta de que nos simpatizas? ¡Qué buena sincronía, ¿no te parece? Además, cuando se vuelven amigas de Lisa, en el episodio del especial de Terror 27, son asesinadas por un fantasma, cuando les cae un pedazo pesado de tumba. Lamentamos que perdieras a tu mejor amiga en esa tragedia, Lisa. Y como ahora eres interesante, puedes ser nuestra mejor amiga. ¿En serio? Eso sería tan... En su funeral, conocemos que tienen unos hermanos mayores que también son gemelos, y son igualitos a ellas, y se llaman Jerry y Larry. Ahora sepultamos a Sherry y Terry. Le sobreviven sus hermanos Jerry y Larry. Además, también vemos a su padre Barry, el cual va acompañada de su madre Mary. Y ahí nos damos cuenta que ellas, al igual que sus hermanos mayores, se parecen más a su madre y no a su padre, que es atractivo y rubio. Y su padre y madre, Barry y Mary. Ambas tocan el pícolo, que es una flauta pequeña. Esto en la banda de la escuela primaria de Springfield. Y esto lo podemos ver en la primera entrada de la serie, pero luego las vemos jugando con unas tabletas. Su padre fue supervisor de Homero en la planta nuclear de Springfield. En una ocasión, él despidió Homero por causar un accidente al chocar en un carrito. Esto durante una visita de la escuela primaria a la planta nuclear. Lo llamativo es que en ese episodio, su padre es de piel oscura. Pero Homero tuvo su momento de venganza, cuando fue promovido por encima del padre de Jerry y Terry, como inspector de seguridad. No quiero que vuelva a su empleo de supervisor técnico o técnico supervisor, o lo que sea que fuera que hacía. Quiero que esté a cargo de la seguridad de la planta. En el episodio La Odisea de Homero, ellas le dan un beso a Bart al mismo tiempo, para que él grite y lo castiguen. Eso nos hace ver su interés por él. Vamos a hacerte cantar Bart Simpson. Sí Bart Simpson, vamos a hacerte cantar. ¡Jala! Bart, ya es suficiente. Ambas comparten la misma fecha de nacimiento que Rod Flanders. Aparecen en el videojuego The Simpsons Game, y en un momento te tienes que enfrentar a ellas. Además, en el videojuego, vemos que sus padres se separaron, ya que uno de ellos está enamorado de Ken Brockman. Casi siempre llevan un vestido morado, una diadema con un moño, y unos zapatos del mismo color. Y lo que más las define, es su cabello color púrpura y su color de piel. Y aunque salen vestidas en diferentes ocasiones con otras prendas, siempre las verás igual. Bart Simpson ha tenido muchas novias, desde la hija del reverendo hasta la hija del granjero loco. Pero según los creadores de la serie, él está enamorado de una de las gemelas, pero ni él sabe de cuál. En el episodio La Hija También Despierta, vemos su juego preferido, que es hacerse pasar por la otra. Pero también ahí aparecen tres, tal vez es la que estaba perdida. Marsh, ya que estás sola, ¿quieres que te preste a una de mis gemelas? Pero recuerda, la que elijas podría no ser la que querías. Tienen una prima que no se parece a ellas, y que está enamorada de Bart. Esto lo vemos en el capítulo Nuestros Años Infelices. Además, ahí vemos cómo la prima y las hermanas quieren darle un beso a Bart. Por eso acceden a jugar a la botella. Bien, nos iremos. Encontraremos otra forma de entretener a nuestra coqueta prima que cree que eres lindo. Uy, no me molestaría empujarla al fango. En un episodio alterno de la temporada 27, llamado Bart Hood, nos damos cuenta que Bart es pareja de Terry. Pero ni él sabe diferenciar a las hermanas, y así tiene un desliz con Sherry. ¡Guau! Besas como Terry dijo que lo hacías. Espera, ¿no eres Terry? No, soy Sherry. Pero cuanto más avancemos, más conocerás la diferencia. 30 secretos que no sabías sobre Apo. Tal vez lo conozca simplemente como Apo, pero su nombre es Apo Nahasapimapedodon. Sí, complicado. Su primera aparición se da en el capítulo El Héroe Sin Cabeza, el cual es el número 7 de la primera temporada. En ese episodio, Bart le roba la cabeza a la estatua de Jeremías Springfield, el fundador del pueblo. Lo que provoca todo el enojo de Springfield. Apo tiene 40 años. Aún así se ve mucho más joven. Es el dueño de una tienda en Springfield, llamada Quickie Mart, aunque también se le conoce como Badulaki. A esta tienda recurren diariamente los Simpson para comprar sus víveres. Es un inmigrante de la India, y como algunos de los personajes de los Simpson, representa un estereotipo. Y es que él es el dueño de una tienda de origen indio que busca lograr el sueño americano. Apo está obsesionado con su trabajo, y por eso está en su tienda hasta 24 horas al día. Además, no le gusta perder dinero, llegando al grado de vender salchichas caducadas. Aún así, tiene un gran corazón. Uy, está toda llena de basuras. Bueno, tendré que venderla así. Salchichas calientes, lo tenemos señor Simpson, ahora vamos a... Dame una salchicha. Su frase emblemática es después de que alguien le compra, vuelvas prontos. Según el creador de la serie Matt Grenin, el nombre de Apu proviene de la película Padr Panchali. Esta cinta de 1955 cuenta la vida de un niño llamado Apu y su familia, los cuales viven en la India en 1920. La película es muy triste, y es muy famosa en todo el mundo. Un dato que pocos saben es que Apu significa niño amoroso en el idioma tamil. Apu es doctor en ingeniería informática por una universidad de la India, y su tesis doctoral fue el primer juego virtualizado de Damachinas. Apu era el mejor de los 7 millones de alumnos, y es así que obtuvo una beca para estudiar en Estados Unidos. Pero como perdió la beca, tuvo que entrar a trabajar en el supermercado para pagar la deuda, y decidió quedarse ahí. Tengo un doctorado en computación. Es descendiente bengalí. Es así que su familia proviene de Bengala Occidental y Trípura, los cuales son estados de la India. Aunque Apu lleva tiempo viviendo en Springfield, no ha perdido su exagerado acento indio. Él profesa la fe hindú, y es especialmente devoto del dios Ganesha, un dios con cabeza de elefante. El hinduismo es la tercera religión con más seguidores en el mundo. Se caracteriza por creer en la reencarnación, y en la existencia de un ser supremo, llamado Brahma, en cual el alma de hombre se une cuando se libera del cuerpo, y consigue abandonar su karma, después de haber vivido ya varias vidas. En los primeros capítulos de la serie, se mostraba que Apu nunca cerraba el supermercado. Es así que en una ocasión, Apu batió el récord de tiempo en servicio en la tienda, logrando hacer 112 horas consecutivas de trabajo. Esto lo volvió loco. Por eso cuando terminó, creía que era un colibrí. Al final sentía que era una especie de colibrí. Oh sí, sabe, estudié sus cintas de seguridad. Constantemente es atacado por los delincuentes de Springfield, especialmente por Snake, así como los vándalos Jimbo, Dolph, Kermie y Nelson. Y hasta ha recibido varios disparos, de los cuales Apu está orgulloso. Además, cuando le roban, siempre dice, Gracias por su robo, o gracias, vuelva a robarme pronto. Apu es extremadamente ahorrador, llegando a ser tacaño. El único que le gana en la serie en ser más avaricioso es el señor Burns. Al principio Apu estaba soltero, y apareció en un programa de citas, donde es presentado, y a diferencia de los anteriores participantes, las mujeres presentes se sienten interesadas por él, ya que tiene un doctorado y además es jefe de un negocio. Apu disfrutaba su soltería, teniendo citas con varias chicas, hasta el día que recibió una carta de su madre, indicando que la fecha de su matrimonio arreglado estaba a punto de llegar. Apu no quería casarse al principio, pero cuando conoció a Manjula, se enamoró de ella. Con Manjula tiene ocho hijos, fruto de un parto múltiple, y es que ella al principio no podía quedar embarazada, por eso la pareja hicieron de todo para lograrlo. Y cuando por fin pudieron, se dieron ocho hijos, lo que los volvió locos. Apu es vegano, además es íntimo amigo de Paul McCartney, y él se hace llamar el quinto Beatle. Apu estuvo a punto de ser expulsado de Springfield, por una propuesta del gobierno para echar a los inmigrantes ilegales del país, por lo que trató de hacerse ciudadano estadounidense. Al principio le costó trabajo, pero lo consiguió con la ayuda de Lisa Simpson. Apu tiene un hermano llamado Sanjai, y un primo llamado Kabi, además de otros familiares. En su juventud, Apu fue miembro del grupo Los Borbotones. Durante su permanencia en este grupo, le pidieron que cambiara su nombre a Apu. Sí, el mismo pero con acento en la U. Tuvo una extraña forma de aprender inglés, ya que en una ocasión confesó que aprendió el idioma viendo películas porno. Casi fue cuñado de Homero, y es que en el capítulo La Boda Desastrosa, se dice que Apu tuvo relaciones con Selma, la hermana de Mash. Por culpa de Apu, el ecosistema de Springfield está dañado, ya que Apu fue el responsable de llevar a la ciudad las lagartijas del árbol boliviano, ya que él compraba rosquillas más baratas producidas en Bolivia, y en una de las cajas venía un par de huevos de estas lagartijas. Según una encuesta, es uno de los personajes más queridos por los fans de Los Simpsons. Ha discutido varias veces con Ned Flanders acerca de la religión. Apu le fue infiel a su esposa Cunanet, la chica de los raspados. Manjula lo descubrió y lo corrió de la casa. Por esa razón, Apu se iba a suicidar, pero gracias a los Simpsons no lo hizo. Apu logra hacer que Manjula lo perdone. Y así están juntos otra vez. Apu manipula a sus clientes para que compren cosas que realmente no necesitan, llegando al extremo que es capaz de ofrecer productos potencialmente mortales e incluso fatales, y a precios exorbitantes. Él tiene tendencias nudistas, ya que en varios episodios, cuando está fuera de control, le pide a la gente que se desnude. Apu, en los capítulos del futuro, atenderá la tienda junto con sus hijos. Todos juntos estarán muy fuertemente armados, para cuando alguien llegue a asaltarlos. 30 secretos que no sabías sobre Moe Sislak El cantinero Moe es uno de los personajes más queridos de Los Simpsons. A veces es neurótico, otras es malvado, otras más es perverso, pero siempre tiene un gran corazón. Es por eso que vale la pena conocer sus secretos. Moe apareció por primera vez en el capítulo El Especial de Navidad de Los Simpsons, el cual fue el primer episodio de la primera temporada. Es decir, Moe estuvo ahí desde el inicio. ¿Qué te pasa, Homero? ¿Te regañó tu mamá? ¿Llevas todo el día sentado ahí dando sorbos a tu cerveza? ¿Y? ¿Y? ¿Es Navidad? Moe siempre ha estado enamorado de Marsh. Hasta en un capítulo se le declaró, pero ella lo rechazó. La razón de este amor es que es la única mujer en la serie que lo trata bien, y con mucho respeto. Y es que muchas chicas cuando lo ven salen corriendo, y es que piensan que es un monstruo. Supe que tú y Homero rompieron, así que declaro mis intenciones de entrar en tu territorio. Toma, ¿dónde mi jardín? Oh, qué lindas. Me siento halagada, pero la verdad no me interesa. Moe ha intentado suicidarse varias veces sin éxito, y según dice Lenny Carr, en el episodio Lisa Epocafe, Moe tiene como tradición navideña intentar suicidarse. Vamos a pasar la Navidad con Moe. Tú sabes, para que no sufra uno de sus accidentes navideños. Oye, no puede hacer mucho sin esto. Para que no le roben su bar, Moe tiene una extraña alarma, en la cual pone unas escopetas atadas a la perilla de la puerta, para que cuando alguien entre sin permiso, le disparen. Así a los intrusos, se les quitarán las ganas de volver a robarle algo en su ausencia. No tiene objeto, seguís limpiando. Será mejor que me una a ellos y procure divertirme. Mejor pongo la alarma. Él se siente tan solo, que hasta es capaz de hacer un clon para tener compañía. Ya que en el episodio de Futudrama, se ve como en el futuro, Moe crea un clon con la grasa que tenía. Al enterarse de esto, su clon se enfurece, y obliga al Moe original a que diga que él es el clon. En ese episodio, también aparece una araña con su cara. Esto es porque una araña se metió con él en la máquina de clonación. Cuando se destruyan uno al otro, nosotros entraremos. Así es, nosotros entraremos. ¿Qué? ¿Una araña entró en la máquina de clonación? Su necesidad de tener una pareja es muy grande. Por eso, en el episodio reencuentro con el firmamento, se le ve a Moe besar a Selma. En un principio, es por equivocación, ya que ella lo confunde con un famoso, y él la confunde con el gorila del zoológico. Aunque después les gustó, y siguieron besándose. No eres Robert Redford. Y tú no eres la gorila del zoológico. Vengache. Además de ella, ha tenido muchas parejas en la serie, pero con ninguna ha funcionado. Tal vez Moe tiene un hijo perdido igual a él, ya que en el capítulo El traje de simio, aparece un niño igualito a él en la escuela de Springfield, el cual es apodado Lidl Moe Sislak. Muchos piensan que ese es un nombre real, pero ese es solo su apodo, y el chico lo odia. ¿El pequeño Moe Sislak? ¿Por qué todos me llaman así? Tienen cara de vómito. Para muchos, él es el único personaje que envejece en la serie, ya que en sus primeras apariciones, Moe tiene el pelo negro, y después, en los capítulos actuales, tiene el pelo gris. Moe es un delincuente, y casi siempre hace cosas que están al filo de la ley. Él vendió alcohol durante la prohibición, y ha traficado con animales, entre ellos, osos panda, y hasta una vez con una orca. Ni siquiera tiene permiso para atender la taberna. Además, es cirujano sin título y sin carrera. Él es un secuestrador, ya que en un episodio, mira hacia abajo de la barra, y ve que hay personas asomadas por la rendija de una pequeña puerta en el suelo, por lo que tal vez él secuestra personas, y trafica con ellas. Aunque él no lo acepte, Moe es holandés. Lo dice en un capítulo donde Bar, le enseña el trasero a la bandera de los Estados Unidos. ¡Homero! ¡Homero! Este bar es solo para ciudadanos, y personas con visa permanente como yo. ¿Qué? ¿Qué me ven? Soy holandés. Moe no tiene un corazón humano, sino uno de vaca. Esto le provoca que cada año que pase, en realidad pasen seis para él. Moe escucha voces en su cabeza. Por esa razón, en una ocasión le dijo Homero, Homero, todos tenemos una vocecita que nos dice que hay que matar. Solo hay que saber calmarla. Luego, cuando ya está calmada, la vocecita canta, y dice, sí, ya me calmo. Moe fue satánico. Es por eso que en el episodio azul y gris, él confiesa que se dedicó al satanismo, pero lo echaron por ser muy malo. Cuando niño tenía una lombriz, fui más lombriz que niño por un par de años. Me dediqué al satanismo hasta que me echaron. Ah, y comí únicamente peces de acuario por un mes. El bar de Moe siempre está en crisis, y es que tiene pocos clientes, y algunos como Barney, no paga lo que consume. Es por eso que Moe ha intentado cambiarlo y mejorarlo, como cuando abrió un restaurante familiar, el cual tuvo que cerrar por su mal carácter, y otra vez cuando abrió un bar gay, pero también tuvo problemas con él. Pero hubo ocasiones en que los cambios en el bar sí funcionaron, como por ejemplo, con Mash, convierte su taberna en un pub inglés, en el cual Mash y él ganan mucho dinero, y en otra ocasión le roba una bebida a Homero, gracias a lo cual tiene una relación con su mesera, y consigue que su bar sea muy popular. Pero su plan se frustra, debido a que Homero, enojado, revela que el secreto de la bebida es jarabe infantil para la tos. Moe en su juventud fue un boxeador profesional de éxito, llamado Moe el Hermoso. Después de eso fue llamado Moe el Guapo, luego fue conocido como Moe el Presentable, y al final simplemente como Moe. En su niñez fue actor, y participó en un programa que trataba sobre un grupo de niños que tenían aventuras. Él interpretaba a Pestoso, siendo así el duro de la pandilla. Aunque su único chiste, era meter el ojo en la tubería de los coches, y después mancharse. Pero lo corrieron, después de que atacara con furia, y matar a uno de los chicos, cuando éste le robó su chiste. Mi rutina era mirar por un escape y llenarme de tisne. Nadie lo hacía mejor que yo. Claro que era difícil hallar razones para mirar por ese escape, pero teníamos buenos escritores. En un episodio llamado Pigmoleon, Moe decide hacerse una cirugía estética, para así mejorar su aspecto. Esto hace que le vaya bien con las chicas, y se vuelva un famoso actor. Pero entonces le queda una pared en la cara, y regresa a ser el mismo de antes. Mi rostro, no debo ponerle nada encima. Qué pena lo de tocar a Moe. No, es mejor así. Quiere mucho Homero, pero también lo odia. Por eso cada vez que le da una cerveza, antes de entregársela, la escope. Además es extraño, ya que ha intentado robarle varias veces a Mash, pero ella nunca ha sentido nada por él. Aún así, en una ocasión, él logró que Mash y Homero estuvieran otra vez juntos. Moe es tan feo, porque de niño, un elefante le aplastó la cara, y se la dejó como se le ve ahora. Aunque también él comenta que su padre, era un fenómeno de circo. Aunque su madre, no recuerda cuál de todos era. Y es que su madre tuvo muchos amantes. Tal vez su padre fue el hombre de las nieves, ya que en un episodio, se ve que se parece mucho a él, y hasta le regala un trapo. El cual se terminaría convirtiendo, en el mejor amigo de Moe. Por los amantes de su madre, él vivió cosas muy difíciles. Como por ejemplo, cuando uno de sus padrastros, estaba muy borracho, y lo podía pelear con otros niños para ganar juguetes. Tal vez por eso, él es tan violento. Las únicas personas que siempre lo tratan con respeto, y hasta con cariño, es Mash, Lisa, y Maggie. En el episodio llamado 24 minutos, se descubre un increíble secreto. Él es papá de Kearney, uno de los bravucones de la escuela. Su nombre completo, aunque pocos lo conocen, es Maurice Lester Cislak. Pero entonces, ¿por qué se hace llamar Moe? Bueno, la respuesta es sencilla, por codo. Y es que cuando abrió el bar, ponerle Maurice, que se escribe Maurice, le salía muy caro. Es por eso que en vez de ponerle ese nombre, mejor se lo cambió, y se hizo llamar Moe. En las primeras temporadas, Bar Simpson, llamaba a Moe para molestarlo, pidiéndole que preguntara en el bar, por alguien que no existía, el cual tenía un nombre bastante gracioso. Lo que provocaba que cuando Moe preguntara por esa persona, todos se burlaran de él. Pero extrañamente, los creadores de la serie, tiempo después, quitaron este chiste. Ah, sí, busco al señor Noke, su primer nombre es... Alcor. Sí, un momento, deje ver. Eh, el señor Noke, Alcor Noke. Vamos, ¿hay algún Alcor Noke aquí? Creo que varios. Eres tú, ¿verdad? Moe habla italiano, esto es porque su madre era de ese país, además, es descendiente de rusos y armenios. La voz de Moe, está basada en la voz del actor Al Pacino, pero con resfriado. Este actor es famoso, por interpretar al padrino. Moe intenta emborrachar a todos sus clientes, forzándolos a beber todo lo que puedan. En una ocasión, Homero le pregunta dónde están los dardos, y él responde, he eliminado los juegos, porque cuando juegan, beben menos. Moe ama a los niños, y estar con ellos, es una de las pocas cosas que lo hacen feliz. Por eso va a los hospitales, para leerle cuentos a los niños enfermos. Y solo él era, mi amigo de verdad, Tirulais. Solo que él no quiere que nadie se entere, porque él piensa que esto le quita masculinidad. Como ya dijimos anteriormente, Moe ha tenido varios trabajos. Ha sido actor, boxeador, médico sin título profesional, encantador de serpientes, niñera, juez en American Idol, pero aún así, el más recordado de todos sus trabajos fuera de la taberna, es el de maestro de baile funky, para defensa personal. Baile funky, defensa personal. Bueno, esta es la 411. Supongan que un rufián está molestando a su novia. Van a hacer esto. Su infancia fue muy difícil. De joven, fue llevado por sus padres a un campamento, pero nunca más volvieron por él. En la adolescencia, además de feo, estaba lleno de granos. Y lo peor es que su primer beso, fue con el gordo de las historietas. Moe ha pensado secuestrar a Marsh, para quedarse con ella. Pero la quiere tanto, y no tiene tan mal corazón, que no lo ha hecho. Existe una mujer para él, la cual se parece mucho a Moe, hasta en el físico. Solo que no se conocían, porque ella vivía en Europa. Y digo vivía, porque tristemente, todo indica que ella se suicidó. Ah, ¿qué tengo que perder? Dicen que para cada hombre en la tierra, hay una mujer. 30 secretos que no sabías, de Barney Gómez. Aunque el nombre en español es Barney Gómez, en inglés es Bernard Arnold Gumbel. Según el creador de los Simpsons, el nombre de Barney Gumbel, es una parodia del nombre de Barney Gumbel, que en español es Pablo Mármol, el mejor amigo de Pedro Pica Piedra, de la serie Los Pica Piedras. Barney nació el 20 de abril, y tiene 40 años. Su padre, Arney Gumbel, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que murió en 1979, durante un desfile de carrozas. Y su madre, es una polaca que vive en Noruega. Barney estudió danza durante algunos años, incluyendo danza moderna. Barney apareció desde el primer episodio de la serie, el cual fue especial de Navidad de los Simpsons. Hay dos capítulos que cuentan su inicio con el alcohol. Uno es el señor Quitanieves, donde se muestra que Barney de joven va a entrar a Harvard, ya que es un excelente alumno. Pero Homero le da a probar alcohol, y esto lo vuelve loco. Y el otro capítulo es, ella era mi amiga. Y ahí se nos cuenta que Barney empezó a tomar de joven, al ser abandonado por su novia. En el capítulo del Cuarteto de Homero, Barney forma parte de los Borbotones, y él se vuelve novio de una chica japonesa que separa al grupo. Una parodia de los Beatles, John Lennon y Yoko Ono. En el capítulo La elección de Selma, se da a entender que él es el padre de una gran cantidad de bebés, ya que durante un tiempo fue donador de esperma. Barney realizó un documental sobre su adicción, y gracias a eso, ganó el primer premio en el Festival de Cine de Springfield. Entonces, él decidió dejar de beber. Pero ahí se dio cuenta que el premio que había ganado, era un suministro de por vida de cerveza Dove. En el capítulo Homero del Espacio Exterior, él es capacitado por la NASA para ser astronauta. Pero se vuelve loco cuando prueba champaña sin alcohol. Por eso, al final, quien va al espacio es Homero. En el capítulo Día de Rosas y Vino, luego de ver un video de sí mismo en estado de ebriedad durante la fiesta de su cumpleaños, decidió dejar de beber. Es así que asistió a reuniones de alcohólicos anónimos, y tomó clases para aprender a pilotear helicópteros. En un principio, los escritores querían que Barney fuera el vecino y mejor amigo de Homero, aunque más tarde decidieron hacerlo un alcohólico, sin dejar la amistad con Homero a un lado. En su lugar, crearon a Ned Flanders. Cada vez que los escritores crean una historia de Barney, lo hacen lo más patético y desgraciado posible. Crearon a Barney alcohólico, porque cuando nacieron los Simpson, en la televisión no existían personajes alcohólicos en las comedias, y menos en las caricaturas. Y obvio, Matt Groening, el creador, quería ir en contra del sistema. En la primera temporada, Barney tenía el cabello rubio. Más tarde, la producción lo cambió a castaño, porque el color del pelo coincidía con el de la piel. El director de animación, Rich Moore, creó el apartamento de Barney, el cual es un lugar sucio y poco mueblado, inspirándose en su propio departamento. Al principio, se pensó que Barney fuera el dueño de Barney Bowl Arama, el famoso centro de bolos de Springfield. Pero Barney es tan patético, que no creyeron que sería buena idea que tuviera su propio negocio. La voz de Barney en inglés, Dan Castellaneta, creó la idea de dejar a Barney sobrio unas temporadas. Cuando esto ocurrió, los animadores cambiaron un poco la apariencia de Barney, y es así que se ve más limpio y peinado. Mientras Barney fue sobrio, siguió visitando el bar de Moe, pero ahora bebía látiz. Esta nueva adicción a la cafeína, fue sugerida por un escritor, el cual tenía amigos que al dejar de beber alcohol, se convirtieron en adictos al café. Barney, según varios estudios, es uno de los 20 personajes alcohólicos más famosos de todos los tiempos. Además, Barney es uno de los 25 personajes secundarios de los Simpsons más queridos por el público. Matt Groening admitió que el personaje de Barney se inspiró en su tío, quien sufría de un terrible alcoholismo. Barney tiene un gran parecido con Nelson. Es por eso que para muchos, Barney es el futuro de Nelson, o Barney es el verdadero papá de Nelson. Barney Gómez vive solo, o más bien, con sus amigos imaginarios. Los repartidores de la cerveza Dove le temen a Barney, pues siempre que van a dejar cerveza a la taberna de Moe, tienen que estar prevenidos para que a Barney no los ataque y se quede con la cerveza. Se le ha visto a Barney vivir en tres hogares. El primero, en la taberna de Moe, que realmente no es su hogar, sino que a veces se ha quedado dormido producto de la borrachera. Luego se ve en un apartamento sucio y muy poco mueblado. Y por último, un apartamento en un segundo piso con un tubo como el de las estaciones de bomberos, el cual al deslizarse, simplemente llega al bar de Moe. A pesar de todo, Barney tiene un gran corazón. Barney ha tenido varios empleos, entre ellos, trabajar en la central nuclear, pero nunca se presenta ahí. También ha sido promotor de una tienda de ropa de bebés, trabajo que desempeñaba vestido simplemente con un pañal. Este dato es bastante triste, pero Barney sigue siendo alcohólico por culpa de los fanáticos de los Simpsons. Y es que los fans lo prefieren borracho que sobrio. Sí, por culpa tuya, Barney es alcohólico. 30 secretos que no sabías de Nelson Su nombre completo es Nelson Mons, aunque en Latinoamérica, en el pasado, se le conocía como Nelson Rufino o Nelson Mota. Es uno de los personajes más oscuros y complejos de la serie. Refleja a los niños sin dinero de familias rotas de Estados Unidos. Al principio se mostraba como un niño pobre que había reprobado el curso y que llegó al grupo de Bar siendo más grande de edad que él, pero después cambiaron la historia. Y ahora, oficialmente, Nelson tiene 11 años, uno más que Bar, pero va en el mismo salón no por reprobar un año, sino porque lo metieron antes a la escuela. En las primeras temporadas, se decía que su padre lo abandonó, diciendo, fui a comprar cigarrillos. Después se dijo que el padre de Nelson estuvo en prisión y en el transcurso de la serie ha aparecido en una que otra ocasión. ¡Papá! ¡Volviste! No quise abandonarte, Nelson, pero pasó algo horrible cuando fui a la tienda. Nelson extraña tanto a su padre que ha llegado a alucinar con él. En un episodio, su padre regresa a casa, pero al comprar un chocolate con cacahuates sufre de una terrible alergia. Esto lo deforma y por eso se ve obligado a irse a vivir a un circo. Me compré una barra de caramelo, la que por desgracia tenía maní, al que soy alérgico. Salí corriendo cuando pasó un circo por la ciudad. Su madre apenas lo toma en cuenta y se ha sugerido varias veces que trabaja como prostituta o bailarina exótica. Mamá, hay una obra escolar esta noche. Se llama Los niños también son personas y yo me interpreto a un adulto que no cree que los niños también sean personas. Así que si quieres venir, no puedo. Estoy organizando mis cupones. Si quiero esa sombrilla para golf, sabes que tengo que fumar. Nelson es fuerte, abusón. Le encanta golpear y fastidiar a los demás. Además, le gustan las armas de fuego y generar mucha destrucción. Pero también en ciertas ocasiones se ha mostrado que tiene un lado gentil y que su lado oscuro solo es una protección que él tiene por la desesperanza de su vida y su posible terrible futuro. Su primera aparición fue en el episodio El General Bart, el cual es el quinto capítulo de la primera temporada. En dicho episodio, Nelson abusa de Bart y lo golpea todos los días. Es por eso que Bart intenta varias cosas para quitárselo de encima. Al final, lo único que le queda es declararle la guerra y unirse con todos los que sufren abusos de Nelson. Solo así, Bart gana y los dos bandos firman la paz. Ah, por mí está bien. De acuerdo, firmaré. ¿Tú qué dices, niño? De acuerdo, firmaré. ¿Terminaron de jugar a la guerra? Sí, señora Simpson. Su rasgo característico más famoso es su risa desagradable y burlona, la cual se compone de un simple jaja. No tienes que impresionarme burlándote de otros. Me agradas, Nelson. Una vez, él mencionó que tenía una hermana, pero también dijo que podría haber fallecido. Esas niñas malas me hacen sufrir. Lo entiendo. Tengo una hermana. Creo que ya está muerta. Que tenía el mismo problema. Salió con Lisa y con ella tuvo su primer beso. Mi primer beso. Siempre me pregunté cómo sería. A ver si con esto se calla. Después de eso, se ha mostrado que existe todavía algo entre los dos. Un ejemplo de esto sería una ocasión en que Nelson usa el dinero que le queda para invitar a Lisa a una pista de patinaje en donde se toman de la mano. ¿Puedo tomar tu mano? ¿Como equilibrio? En otro momento, Nelson amenaza a Dios con que traiga a su Lisa sana y salva. Y también cuando en un capítulo, Lisa mira con amor a Nelson y dice que es un deleite verlo. Nelson compitió con Lisa en el festival de cine independiente de Sundance y ganó con el documental. Los niños también son personas. Los golpes de la vida, una película de Nelson Mons. Nelson, él no pudo hacer solo una película. ¿Quién lo ayudó? Es un maestro de la gastronomía, pero no lo muestra. Nelson, aunque no lo parezca, es muy inteligente y entiende bien a sus maestros. Lo que sucede es que solo levanta la mano cuando se aburre. Además, él sabe que nadie espera nada de él. Es por eso que él no le ve caso a esforzarse. Nelson lleva una relación extraña con Bart. En ciertos momentos se le ha mostrado como su gran amigo, llegando a ser nombrado como el otro mejor amigo de Bart. Pero en cambio, en otras ocasiones, lo trata como un debilucho más. Es ahí cuando Nelson describe a Bart como el chico de cabello en punta, riñones suaves y que siempre está pegándose a sí mismo. ¡Oh, sí! Bart Simpson, cabello en punta, riñones suaves, siempre golpeándose. En una ocasión, el abuelo de Nelson fue a la escuela y le habla a la clase. Ahí se nos presenta como un juez que había dictado la pena de muerte a 47 personas. Tristemente, actualmente, su abuelo está muerto. Solo soy juez y esta mañana sentencié a muerte a 46 hombres. ¡Ja, ja, ja! No 47. ¡Ay, 47! ¡Te quiero mucho, abuelo! En el futuro, él embaraza a las gemelas Sherry y Terry, siendo así el padre de dos juegos de gemelos. Después de esto, finge que va a buscar cigarrillos y huye de su familia al igual que lo hizo su padre. Iré a comprar un paquete de cigarrillos. Nelson, ¿no es lo que dijo tu padre el día que te dejó? Sí. Tiempo después, Nelson es el rico dueño de un bar y por medio de un holograma le ofrece a Bar y a Ralph la oportunidad de cantar en el lugar, pero les advierte que solo les puede pagar con tortas de maíz. Hola, chicos. ¿Tu banda puede tocar en mi club esta noche? Sí. Pero solo puedo pagarte con rocetas de maíz. ¡Ay, nos olemos! Cuando ellos aceptan y tocan en el bar, dan asco y por eso son atacados. Es entonces que Nelson los protege con una red holográfica. ¡Fuera del escenario! ¡Fuera del escenario! ¡Fuera del escenario! ¡Fuera del escenario! Necesitamos más energía. La coraza no aguantará más. En otra ocasión, en el futuro, cuando Lisa se va a casar con Hugh, pero al final lo deja, Nelson y sus hijos se ríen de Hugh cuando él cancela la boda. La boda ha sido cancelada. ¡Ay, qué triste noticia, eh! Existe una versión canadiense de Nelson que es muy similar a él. Incluso golpea al Milhouse canadiense, pero este dice ho-ho en vez de ja-ja. Este está tan loca como una moneda de un dólar. Oye, perdedor, ¿quieres una paliza canadiense? Sí, cómo no. ¡Ah! Hay un extraño parecido entre Nelson y Barney. Es por eso que existe la teoría que Barney es el verdadero padre de Nelson. Es que realmente se parecen mucho. Los dos son unos genios, pero han tenido una vida muy difícil. Uno por su alcoholismo y el otro por su apatía. Esta sería la razón por la cual el supuesto padre de Nelson los abandonó a él y a su madre, ya que al saber que su esposa lo había engañado y que Nelson no era su hijo y tras esto sufrir la muerte de su verdadera hija no pudo más y mejor lo dejó todo. Nelson piensa que Milhouse es gay y que quiere con él, ya que en cierto momento Milhouse le envió una carta de amor a Lisa y esta por error le llegó a Nelson. Cuando sucedió esto, Nelson le respondió a Milhouse con un golpe. En un capítulo especial de los Simpsons donde se cuentan varias historias que ocurrieron en la vida real pero protagonizadas por los integrantes de los Simpsons, vemos la relación entre Nelson y Lisa encarnando a Sid y a Nancy. Sid en la realidad fue un integrante de la banda de punk Sex Pistols quien tuvo una vida muy trágica ya que estuvo en la cárcel por la acusación de matar a Nancy y después terminaría muerto por una sobredosis a los 21 años. Para muchos, esto reflejaría que hubiera ocurrido si Nelson se quedara con Lisa en la serie y es que los dos terminarían destruyendo su vida y es que también en otra ocasión Lisa imagina su vida en el futuro con Nelson y ahí se ve cómo tiene un hijo con él y cómo lo visita en la cárcel. Desde pequeño se le ve con su misma ropa siempre vieja y rota la única diferencia es que cuando va en preescolar su playera tiene un pajarito en ella generalmente se le muestra como amigo de los otros abusones de la escuela Jimbo Jones Dolph y Kearney además de siempre estar molestando y golpeando a los que son más pequeños que él como Milhouse o Marty pero en los primeros episodios él tenía dos amigos en su banda los cuales eran más pequeños que él y eran igual de abusones Nelson Nelson siempre amará a Lisa es por eso que en el futuro cuando ella se encuentra casada con Milhouse la sigue buscando pero Lisa lo rechaza hubo alguien que le dio su merecido a Nelson este era un hombre alto el cual tenía un pequeño vehículo el cual se hartó de las burlas de Nelson por eso el hombre alto lo atrapó y lo hizo caminar por la calle con los pantalones abajo mientras él lo seguía en su auto invitando a todas las personas a que se burlaran de Nelson 30 secretos que no sabías de Ned Flanders aunque todos lo conocemos como Ned Flanders su nombre completo es Nedward Flanders el apellido de Flanders está inspirado en una calle de Portland ciudad donde creció Matt Groening el creador de los Simpsons al principio Barney iba a ser el vecino de los Simpsons y mejor amigo de Homero pero se cambió la idea y se creó a Ned Flanders el peor enemigo de Homero Homero Simpson dice que Ned es peor que el monstruo de Frankenstein y el doctor no este último es un personaje malvado de las películas de James Bond ahora bien para los ciudadanos de Springfield Ned es un cristiano devoto además es el más amigable y compasivo de todos los habitantes de Springfield considerado normalmente como uno de los pilares de su comunidad su primera aparición fue en el primer episodio de los Simpsons llamado especial de navidad de los Simpsons emitido en diciembre de 1989 ya todo está listo ¿eh Simpsons? ¿qué pasa Flanders? ¿crees que esto se vea bien? ha sido el protagonista principal de varios episodios el primero de ellos es la sociedad de los golfistas muertos de la segunda temporada donde Homero y Ned hacen una apuesta sobre un torneo de golf donde competirán sus hijos al final los dos pierden y se visten de mujer a partir de las últimas temporadas Ned se ha vuelto cada vez menos amable con Homero hasta le ha llegado a gritar y golpear su cambio se da por dos razones la primera porque se casó con la maestra Edna y ella le ayuda a defenderse y la otra porque nadie puede soportar tanto a Homero es fan de los Beatles al grado tal que admite que fueron más grandes que Jesús Ned fue criado en Nueva York sus padres son los hippies llamados Monagot y Nedward Flanders sí su padre y él llevan el mismo nombre hoy en día Ned es un hombre muy honrado honesto y muy religioso pero cuando era niño odiaba la disciplina y era bastante terrible por eso sus padres lo enviaron al psiquiatra donde se sometió a ocho meses de azotes continuos tras esto suprimió todo su enojo y cambiaría por un pensamiento positivo pero cuando se guarda mucho llega a explotar es un cristiano devoto y sigue la biblia estrictamente este hecho ocasiona que realice llamadas telefónicas frecuentemente al reverendo Alegría para pedirle algún consejo ha tenido tres esposas Maud Flanders que murió por culpa de Homero y era muy parecida a Ned Ginger Flanders una camarera con la que se casa en una noche de fiesta por culpa de Homero y por último Edna Flanders que también ya no está en la serie porque tristemente la actriz que la hacía murió en la vida real tiene dos hijos llamados Rod y Todd los cuales son muy nobles y creyentes además en el futuro los muestran homosexuales pero solo porque no has revelado lo de Rod y Todd en cuanto a su apariencia habitualmente tiene bigote lleva unas gafas gruesas y viste con un jersey verde unos pantalones grises y unos zapatos negros de marca Fox lo que llama la atención es que cuando se quita la ropa tiene un increíble cuerpo por eso Homero lo llama estúpido y sensual Flanders en muchos capítulos se ha hecho la broma que Marsh podría estar enamorada de Flanders ya que dice que él es el hombre perfecto Ned trabajó de dependiente en la industria farmacéutica y después de ahorrar una buena cantidad decidió dejar su trabajo y invirtió los ahorros de su vida en una tienda en el centro comercial de Springfield la cual está especializada en productos para personas zurdas en una ocasión Ned Flanders se convirtió en el director de la escuela primaria de Springfield esto después de que Skinner fuera expulsado lo increíble es que le dieron el puesto a pesar de que Ned carecía de habilidades administrativas y experiencia como director todo iba bien pero lo corrieron por enseñar religión Ned tiene 60 años y su apariencia juvenil se debe según él a la vida sana a masticar muchas veces la comida y a una dosis diaria de la vitamina de la iglesia aunque tiene un gran corazón es un intolerante se burla del judaísmo el budismo el hinduismo y otras religiones cristianas más ha participado en la marcha para la cura para la homosexualidad y en el momento que descubre que Barry y Lisa no están bautizados se asustó tanto que de inmediato decidió llevar a cabo la ceremonia él mismo Ned también ha sido relacionado románticamente con una bella cantante de rock cristiano llamada Rachel Jordan y también con una chica llamada Sarah una estrella de cine en las primeras temporadas de la serie Homero odia a Ned porque la familia el trabajo la salud y la autodisciplina de Ned es algo que Homero nunca va a tener desde entonces Homero tenía una relación de amor-odio con Flanders a veces siendo su mejor amigo y otras veces tratando a Flanders con absoluto desprecio ya en los últimos capítulos Homero ya no odia a Flanders solo le desea que le vaya mal y lo considera una molestia una de las primeras bromas de los Simpsons consistía en que Marsh consideraba a Flanders como un vecino perfecto y hasta un hombre perfecto por lo general cuando había un conflicto entre él y su marido ella apoyaba a Flanders lo que provocaba el enfado de Homero en los Simpsons Ned ha sido presentado como dios o como el diablo en el capítulo el especial de noche de brujas de los Simpsons parte 4 Ned era el diablo y le ofreció a Homero una rosquilla a cambio de su alma luego en otro episodio cuando Marsh empieza a fantasear que es Eva y que Homero es Adán Marsh imagina que Ned es dios tu ancho trasero no te va a salvar hola Bart el creador de los Simpsons dijo que hizo a Ned pensando en todo lo que Homero le encantaría hacer aunque Homero nunca lo admite según los escritores de los Simpsons Ned es homofóbico aunque también tiene tendencias homosexuales en el episodio ¿dónde está mi rancho? Homero quería escribir una canción de navidad pero cuando Ned lo interrumpe decide hacer una canción de odio contra él la canción fue tan gustada por los fanáticos que ha ganado varios premios en la película para televisión los padrinos mágicos cazadores de canales hacen una parodia de Ned Flanders Si hubiese una película real de los Simpsons los creadores de la serie querrían que el actor William Macy interpretara el papel de Ned Flanders Ned Flanders es uno de los 10 personajes más queridos de los Simpsons según varios estudios en Estados Unidos cuando se les pregunta sobre personajes cristianos famosos el primero es Jesús y el segundo es Ned Flanders 30 secretos que no sabías de Bob Patiño su nombre completo es Robert Underdog Terwilliger Jr y en inglés su apodo es Sideshow Bob el cual se traduce en español como actor secundario Bob en Latinoamérica su apodo es Bob Patiño pero ¿qué significa Patiño? bueno Patiño es un término ocupado en el espectáculo para nombrar una persona de la cual todos se burlan además el Patiño hace sobresalir al cómico principal el apellido Terwilliger es un homenaje a un personaje de la película de los 5000 dedos del Dr. T esta cinta trata la historia del Dr. Terwilliger quien es un profesor de piano poco amable y demasiado exigente su alumno se llama Bart si al igual que Bart Simpson pero este Bart es un niño aterrorizado por los métodos de su maestro además tiene una terrible pesadilla en la que el malvado doctor quiere encerrarlo de por vida y casarse con su madre en el primer episodio que aparece Bob Patiño se llama El héroe sin cabeza que es el octavo capítulo de la primera temporada en dicho episodio no habla y se ve bastante gordo si saben quien cortó la cabeza de Jeremías no importa si es su hermano su hermana su papi o su mami entréguenlo y Krusty les enviará un gracioso silbato como este en inglés la voz que interpreta a Bob Patiño ha sido siempre la de Kelsey Gramer en España es Antonio Esquidias pero en Latinoamérica ha sido doblado por ocho actores de voz por eso siempre se oye diferente Bob es egresado de la famosa universidad de Yale sí realmente es un genio además es integrante del partido republicano y tiene gustos refinados de música y de comida comenzó su carrera como ayudante en el programa de Krusty el payaso pero se cansó de los abusos de Krusty e intentó culparlo de un delito esto en el episodio Krusty va a la cárcel sin embargo el plan de Bob fue frustrado por Bart Simpson y es así que se ha enviado a prisión con su verdadera personalidad revelada Bob asumió el papel del genio criminal en la serie en los capítulos que lo tienen como protagonista la trama siempre es la misma Bob escapa de prisión y desarrolla un plan de venganza que es evitado por Bart y Lisa su segunda aparición es en el viudo negro de la tercera temporada en él los escritores se inspiraron en el coyote y el correcaminos ya que Bob se inserta de forma inesperada en la vida de Bart y trata de matarlo Bob Patinio ha gustado tanto al público que ha aparecido como personaje principal en más de 10 episodios Bob no sale solo en la serie sino también en otros productos de los Simpsons incluyendo los cómics los videojuegos y además es el villano principal de la famosa atracción de Simpson Wright esta atracción se encuentra en los estudios Universal y en ella vas en un carrito donde tienes que vencer a Bob Patinio en el episodio el hermano de otra serie de la octava temporada se revela que había obtenido el trabajo ya que Crusty lo había considerado más gracioso que su hermano menor el cual se llama Cecil quien era el que realmente había ido a audicionar para el papel Bob ama tanto la cultura y las artes que cuando robó el programa de Crusty en el episodio de Crusty va a la cárcel cambia el show de Crusty por un programa educativo sin embargo también aprenderemos sobre nutrición autoestima etiqueta y arte estuvo casado con Selma Bouvier y fue así que se volvió durante un tiempo tío de Barr Simpson prepárate a morir ¿qué? prepárate a morir en sánscrito tus dedos son pétalos de flor está bastante loco en el episodio El Cabo de Miedo de la quinta temporada le empezó a enviar cartas con su sangre a Barr Simpson aquí dice te voy a matar en el capítulo El Regreso de Bob Patiño de la sexta temporada se postuló para alcalde de Springfield y gana pero Barr y Lisa descubrieron que Bob había hecho trampa por lo que fue enviado de regreso a prisión y los resultados son 100% por Bob Patiño 1% por el alcalde diamante con 1% de margen de error llegó a tal grado su odio contra Barr Simpson y Springfield que en el capítulo La Última Carcajada de Bob Patiño de la séptima temporada estuvo a punto de destruir a Springfield con una bomba atómica una nube radiactiva en el episodio el hermano de otra serie Bob se arrepiente de su maldad y es así que fue liberado por su hermano Cecil sin embargo Cecil es malvado y quiere destruir a Springfield es así que Bob con la ayuda de Barr detuvo a Cecil pero ambos hermanos terminaron en prisión debido a que el jefe Gorgory creyó que Bob con su ingenio malvado había sido el culpable de todo esto debe ser obra del maniático de Bob Patiño no jefe él es inocente es la verdad la verdad eh eso es el testimonio de la maniática de Lisa Simpson en el episodio en el día de la muerte de la comedia Bob se enoja con Crusty por eliminar todo el rastro de él en el programa y es así que convierte a Barr en una bomba pero otra vez se arrepiente y al final por fin Crusty y Bob hacen las paces ahora mi pequeño kamikaze su pie para atacar será cuando Crusty diga ay que lindos nunca había tenido un público como usted correrá a usted a bratarlo y entonces ambos volarán en mil pedazos Crusty lamento mucho lo del intento de homicidio oh basta de lamentaciones pero también ha ayudado a la familia Simpson salvando a Homero ya que en un capítulo lo intentaron matar pero gracias a Bob lograron frustrar al asesino pero al final también intenta matar a Barr y otra vez se arrepiente todo esto en el episodio El gran detective ni siquiera oí que se encendía el motor si casi no hace ruido un mecánico lo afinó justo antes del desfile un mecánico ahora voy a aprovechar el consejo que me dio Lenny y te mataré sin demora a pesar de ser clasificado como un asesino jamás realmente ha logrado matar a nadie en el capítulo Bob italiano Bob aparece como alcalde de Toscana una ciudad italiana junto a su esposa e hijo todo parece indicar que Bob se ha reformado pero todo cambia cuando Lisa tras beber vino lo descubre ante todos y entonces Bob jura vendetta y es así que su mujer e hijo lo ayudan en el episodio funeral para un enemigo por fin vemos a la familia completa su hermano sus padres su esposa y su hijo ahí vemos a los tristes padres de Bob su hermano Cecilio fuera de prisión para la ocasión su viuda Francesca y su hijo chino Bob es un gran artista ya que sabe hacer increíbles esculturas como vemos en el episodio Boda Desastrosa estoy haciendo un busto de Krusty y uso este cuchillo para oxigenar la arcilla él y toda la familia Ter Williger se caracteriza por su gran odio hacia los Simpson el número de prisionero de Bob es 24601 el mismo de Jan Baljan de la famosa novela Los Miserables además el director Skinner también tiene el mismo número cuando fue prisionero en Vietnam prisionero 24601 los pies de Bob son una de sus características más reconocibles además de su pelo son una ventaja en Italia donde se volvió famoso por los vinos que lograba pisando uvas sin embargo le jugaron en contra en diferentes ocasiones donde fue descubierto por sus enormes pies son pies hechos para pisar y eso es lo que van a hacer en un episodio de terror por fin Bob mata a Bart Simpson pero lo revive para matarlo varias veces más Bob fue reemplazado por Mel Patiño el cual no es un personaje importante a los Simpson pero sí aparece mucho en la serie ya que siempre está con la muchedumbre Gino es el hijo de Bob y es igual que malvado que su padre muere Bart muere Bart Dane Judit es su madre tiene el mismo cabello de Bob y en su época fue una actriz reconocida Dama Judit estuvo excelente en Troilo y Crescida llamaron a la Toyota Crescida por la obra o a la obra por el auto su hermano es Cecil y odia a Bob porque siempre se ha sentido menospreciado e inferior a él su padre se llama como él Robert es muy listo y su profesión es médico su esposa es Francesca es muy hermosa y es una parodia de las chicas italianas Bob aparece en muchos capítulos de la serie como una simple broma como en el episodio Río de Agua Arriente donde Bart menciona que Bob había vuelto a escapar de la cárcel y este aparece entre los arbustos para asesinar a Bart y a Mary pero es atropellado por un tren metálico dame noticias de Springfield Bob Patiño salió de prisión de nuevo no sabía que aún tenían esos trenes Bob Patiño es el personaje más culto de la serie tanto que si platicaras con él te sintieras tonto aún así no puede vencer a Bart Simpson el cual realmente no es muy inteligente pero sí muy listo pero a pesar de todo una verdad aunque sea malo todos amamos a Bob Patiño 30 secretos que no sabías de Milhouse su nombre completo es Milhouse Mussolini Van Houten el primero viene del presidente estadounidense Richard Milhouse Nixon el segundo es por el dictador italiano Benito Mussolini y según una teoría no comprobada su apellido proviene de una de las colaboradoras del famoso asesino intelectual Charles Manson llamada Leslie Van Houten ahora bien fue llamado Milhouse por su creador Matt Redding ya que según él ese es el peor nombre con el que se le podía llamar a un niño aunque Milhouse nació en Estados Unidos su familia es holandesa además tiene un tío de Dinamarca y una de sus abuelas es italiana es por eso que en su infancia se la pasaba en la Toscana más bien bonitos marineros daneses vas a caer holandés oye peleas como una chica Milhouse parece y se comporta como nerd pero no lo es de hecho en una ocasión él mismo dice que no puede ser un nerd porque los nerds son inteligentes el personaje de Milhouse no fue creado para la serie sino para un comercial de televisión de 1988 y es que como todos lo saben los Simpsons comenzaron como cortos en un programa de comedia y ahí alcanzaron tanta fama que se convirtieron en serie bueno antes de la serie una marca de dulces compró los derechos para hacer publicidad con los Simpsons es así que los animadores hicieron pequeños comerciales donde se mostraban las aventuras de bar y su gusto por ese dulce y en uno de ellos apareció Milhouse en algunos de los primeros episodios podemos ver a Milhouse con el cabello negro pero conforme avanza la serie el error se corrigió además al principio no era tan tonto Milhouse tiene múltiples alergias entre ellas a la miel al trigo a los lácteos a los no lácteos a sus propias lágrimas a su propio rostro a la parte roja de los bastones de caramelo al relleno a los pavos y al poli esto llega a tal grado que en cierta ocasión confiesa que si toma leche normal se moriría Milhouse admira mucho a Bart y hasta en algunos momentos está dispuesto a dar la vida por él pero Bart siempre lo mete en problemas como en una ocasión cuando Bart incluyó a Milhouse en la lista de los más buscados del FBI y este fue perseguido por la policía ¿te acuerdas que envié la foto de Milhouse a crímenes sin resolver? ahí está en la pirámide no le hagas marcas ¡ay no! ¡otra vez! todo indica que lo distraído tonto y fracasado de Milhouse fue heredado de su padre ya que tal como a él a su padre nada le sale bien ¡Caricaturas! Milhouse baja la voz tengo que terminar con los impuestos ¡Oh caricaturas! además Milhouse tiene la misma cara de su padre solo que con cabello aunque bueno en el futuro Milhouse se quedará calvo su parecido es tal que un día sin querer cuando es niño se queda rapado y se hace pasar por su padre ¡Uy mira eso! ¡Eres igual a tu papá! ¡Veamos qué tan lejos podemos llevar esto! Bar y Milhouse se conocen desde muy pequeños él es quien le dice a Bar que es muy gracioso y que debería dedicarse a ser el comediante del salón esto cuando Bar lo había hecho reír tanto por unos ruidos que a Milhouse se le salió la leche que tomaba por la nariz ¡Eres gracioso! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡El mundo necesita cómicos! Sus padres son Luan y Kirk los cuales parecen una feliz pareja pero durante una cena en la casa de los Simpsons ella discute fuertemente con él y a raíz de eso se separan a partir de ahí Kirk se vuelve un fracaso e intenta regresar con su esposa pero ella no quiere ¡Quiero el divorcio! Es por eso que Milhouse ha tenido varios padrastros los cuales son los novios de su madre el primero de ellos fue un luchador a quien Luan engañó con su mejor amigo el cual también era otro luchador Luan Van Horten alegre divorciada ha estado engañando a su novio Pairo con su mejor amigo Jairo Milhouse al principio quiere que sus padres regresen pero luego acepta la separación es así que cuando ellos se reconcilian Milhouse ya se había acostumbrado a que sus padres compitieran por su amor y lo llenaran de regalos es por eso que junto con Bar crea un plan para separarlos pero este fracasa antes mis padres competían por mi amor y yo resultaba beneficiado si yo también participaba películas en el autocinema dos navidades soda con la cena finalmente Kiri y Luan se vuelven a casar y por fin Milhouse vuelve a tener una familia unida puedes besar a la novia pero que sea rápido las gaviotas están sobre los bocadillos durante la serie Milhouse ha dado varios besos pero el primero de ellos fue el que sin querer se dio con Homero para Homero fue algo horrible en cambio para Milhouse fue toda una experiencia aunque después vemos que su primer beso con una chica es con Samantha casi siempre Milhouse es un perdedor pero en una ocasión cuando cree que sus padres murieron él madura y se vuelve un chico con un comportamiento oscuro reflexivo y hasta poético lo cual lo hace muy popular sobre todo entre las chicas casi siempre es servicial con Bart y permite que este lo mande y sigue al pie de la letra sus órdenes pero en ciertas ocasiones se ha revelado como cuando le compró el alma a Bart y después ya no se la quería devolver tal vez no te hayas dado cuenta pero en los Simpsons la mayoría de personajes no tienen cejas y de los pocos que sí la tienen es Milhouse esto lo aprovechan los dibujantes para hacer que Milhouse haga ciertas expresiones que los otros no pueden hacer por culpa del acoso que sufre de Nelson y de otros chicos por las noches Milhouse moja la cama obviamente es un secreto que pocos conocen es tal vez que por esto siempre duerme abrazando a un perrito de peluche aunque Bart no lo admita los dos se quieren mucho y a pesar de que Bart abusa de él lo considera su mejor amigo Milhouse ha intentado cambiar y empezar de nuevo por ejemplo cuando su madre se muda a la ciudad capital él se cambia de aspecto y se hace rapero y tiene unos amigos muy prendidos tal vez todos sus problemas se derivan porque sus padres son parientes cercanos y es que durante la serie se hacen varias referencias a esto y si nos damos cuenta sus padres son tan parecidos que parecen hermanos Milhouse sufre de asma y durante algunos episodios muestra su inhalador con el cual se apoya cuando tiene ataques Milhouse lleva una extraña relación con su perro y es que en una ocasión se le ve en el parque besándose con él además en otro momento Milhouse le comenta a Bart que su perro y él se tocaron las lenguas esto por accidente a lo que Bart le responde que esa era la quinta vez y Milhouse mejor termina la conversación escapando a toda velocidad un día cuando es adolescente hace una travesura junto con Bart y es arrestado y luego llevado a la cárcel ahí él se dedica a hacer mucho ejercicio y se tatúa una gigante cruz en el pecho a Milhouse así como a Bart le gusta vestirse de mujer y por eso lo han hecho en varias ocasiones además durante varios capítulos se muestra que tiene tendencias homosexuales las cuales hasta el psicólogo de la escuela las ha notado ¿Bart es homosexual? Bart ay este es otro expediente su gran amor es y será Lisa pero ella siempre lo desprecia aún así en algunos episodios él ha logrado llamar su atención como cuando un día ella le dice que no lo quiere él entonces empieza a salir con otra chica es ahí cuando Lisa se pone celosa y se nos muestra una de las escenas más épicas y emotivas de los Simpsons y es que ella lo besa Milhouse yo yo y luego le dice que no se rinda y no hay que rendirse y eres lindo a la luz de la luna es por eso que a partir de ahí él hace todo lo posible para estar con ella y su perseverancia le dio resultados porque en el futuro después de la etapa en que Lisa fue lesbiana y luego estuvo en un trío Milhouse la pretende se hacen novio se casan y hasta tienen una hija ahora bien al final Milhouse se enferma de zumbismo una extraña enfermedad que lo convierte en zombie esto lo vuelve cariñoso y fuerte lo cual termina enamorando completamente a Lisa sí un final feliz para el cuatro ojos 30 secretos que no sabías del señor Burns su nombre completo es Charles Montgomery Plantagenet Chiquelgruber Burns aunque es más conocido como el señor Burns o Monty Burns fíjame con su nombre completo aquí y su testamento será perfectamente legal Charles Montgomery Plantagenet Chiquelgruber Burns es el propietario de la planta de energía nuclear de Springfield y por tanto es jefe de Homero Simpson es atendido todo el tiempo por Smithers su leal y adulador ayudante asesor confidente y hasta admirador secreto el señor Burns es el ciudadano más rico y poderoso de Springfield y según la revista Forbes si el señor Burns existiera en la vida real tendría una fortuna de 16 mil ochocientos millones de dólares con ese dinero sería una de las cien personas más ricas del mundo le gusta usar su poder y riqueza para hacer lo que le plazca sin pagar consecuencias por ello además es extremadamente corrupto y siempre quiere comprar a todos alguna persona descuidada ha dejado miles y miles de dólares ahí sobre esa mesa de centro Smithers salgamos de la oficina y esperemos que cuando regresemos todo ese dinero haya desaparecido le gusta tratar a sus empleados como esclavos a tal grado que no cuidan nada su seguridad y es que por ejemplo en su planta nuclear no tiene ni siquiera salidas de emergencia le gusta contratar mano de obra barata y por tal motivo es capaz de emplear a personas sin papeles y hasta animales como el pato Eduardo ya que así puede abusar tranquilamente de ellos y darles un pago miserable tiene trampas instaladas en su oficina para así deshacerse las personas que lo molestan como empleados que van a quejarse por las condiciones de trabajo o a pedir algún aumento algunas de esas trampas las instaló él y otras más ya estaban cuando compraron el edificio por todas estas razones es considerado uno de los 50 mejores villanos en la historia del cine y la televisión realmente eres el rey de reyes excelente el señor Burns apareció en el primer episodio de la serie en su formato de 30 minutos llamado el especial de navidad de los simpson desde ahí se muestra como un malvado quitándole a los empleados de la planta su bono de navidad sin embargo para los obreros semi calificados no habrá gratificación de navidad cuando se creó este personaje se pensó que fuera el villano de la serie un ser malvado que destruiría en ciertos momentos la felicidad de los simpson pero extrañamente así como empezaron a avanzar los episodios se ganó el corazón de los televidentes a tal grado que se convirtió en uno de los personajes más populares de la serie por tal motivo aparece en muchos capítulos y en algunos hasta llega a ser protagonista por su avanzada edad los guionistas lo ocupan para introducir referencias cómicas y culturales anteriores a la década de los 50 típicamente en los años 10 y 20 del siglo pasado no se sabe la edad real del señor Benz ya que en casi cada capítulo la cambian se dice que al principio de la serie los guionistas lo presentaron como un hombre de 81 años aunque conforme pase el tiempo lo comenzaron a envejecer más y más llegando al grado que podría tener 100 años ya que en un episodio se ve como un niño de menos de 10 años en 1908 o más extremo aún cuando en un capítulo dicen que tiene más de 1000 años ya que él confiesa que su edad es de 4 dígitos tal vez por esta razón solo durante media hora de cada día es mentalmente estable y el resto del tiempo está completamente loco le gusta meterse a la política de Springfield y apoyar a los conservadores y republicanos es por eso que se reúne con los líderes de este grupo entre los cuales está el propio conde Drácula quien increíblemente no es tan malo como él según un estudio médico él sufre todas las enfermedades que existen llegando a tener hasta embarazo psicológico pero increíblemente esto hace que se encuentre en un estado de salud estable aún así cualquier brisa ligera lo puede matar pero en vez de preocuparse por eso él se cree indestructible señor Burns temo que es el hombre más enfermo de la unión americana padece de todo es por esa razón que todos los viernes en la noche el señor Burns va a un tratamiento muy especial que le otorga una semana más de vida entre lo que le hacen los médicos es estirarlo arreglarle los ojos la boca y hasta inyectarle drogas no se angustie no le va a doler nada hasta que le meta esto en la garganta de niño él vivía con sus padres biológicos y su hermano pero ellos eran muy pobres es entonces que una familia de corruptos millonarios ofrece llevárselo y darle una muy buena vida y él sin pensarlo dos veces decidió irse con ellos así cambió de nombre de alegrín a Montgomery Burns esto lo marcaría de por vida y por tal razón tendría pesadillas por las noches extrañando su niñez y felicidad perdida la cual él representa como un juguete de su infancia un oso llamado Bobo el cual buscó durante años y al final le fue entregado por la misma Maggie Simpson quien fue quien lo tenía de veras de joven tenía su cabello rubio y largo y era considerado extremadamente galán y popular pero entonces empezó a sufrir calvicie y esto lo afectó mucho durante años él pensaba que no tenía hijos y hasta intentó hacer que Barr fuera su heredero pero descubrió que un amorío con una hermosa joven en su pasado había traído a la luz o un niño el cual se parecía a él físicamente pero era extremadamente tonto es por eso que al final aunque intentó quererlo vivieron felices cada uno por su lado bueno hijo fue un placer conocerte es bueno saber que hay otro riñón para mí es tuyo papi en su juventud tuvo varios amores uno fue Lily la madre de su hijo Lily era la hija de su maestra llamada Mincy la cual le gustaba mucho pero como para él Mincy ya estaba muy vieja la cambió por Lily quien tenía tan solo 20 años tristemente al salir Lily embarazada fue metida en un convento y su hijo dado en adopción pero ella no fue la única en su vida también tuvo otros amores como una tal Gertrudy a la cual dejó en el altar también una condesa y hasta con su prima aunque ya de adulto se enamoró de la madre de Marsh y hasta de la misma Marsh claro que para entonces Mincy tenía su ración de arrugas e hilos de plata y así mis ojos saltaron de esas imperfecciones menores a su hija de 20 años Lily ahora bien para muchos de todas ellas su más grande amor fue su prima la cual se llamaba Laila pero no pudieron estar juntos porque él no pensaba en los demás es así que los dos continuaron su camino pero después se reencontrarían de ancianos y como estaban enamorados todavía lo intentaron nuevamente pero tristemente Laila murió en la cama y él decide dedicar un poco de su tiempo a los demás sus frases típicas son excelente y suelten a los perros es que cada vez que alguien lo visite en su casa él se molesta mucho y avienta su jauría de perros Doberman increíblemente su madre sigue viva aunque no se sabe si es su verdadera madre o su madre adoptiva la cual obviamente es más grande que él ¿qué? el señor Burns fue parte del ejército aliado junto con Abraham Simpson en un grupo especial llamado los peces del infierno pero él era un flojo después de terminar la segunda guerra mundial el señor Burns es contratado para llevar un billete de un trillón de dólares hacia Europa para así ayudar con la reconstrucción pero él terminó robándoselo aunque años después se lo robó el propio Fidel Castro se dice que el señor Burns le compró la planta nuclear al propio diablo y para prueba varias imágenes el señor Burns va cada semana a un psiquiatra con el cual lleva más de 70 años de terapia el señor Burns lo considera su amigo pero el psiquiatra está harto de él tanto que termina muriendo por su culpa todo Springfield está contaminado a tal grado que los peces del lago tienen tres ojos es por eso que dichos peces tienen un nuevo nombre y son llamados Blinky en una ocasión contrató a los Simpsons excepto Homero para que representaran a su familia en la realidad virtual y ahí logró una de sus fantasías poder ser esposo de Marsh y tenerla como amante Cosmeters podrías quitar la barra del tobillo más 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 ahora si ya estás informado suscríbete ya a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook suscríbete ya además conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes es tu Cosmópolis 2 y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo pero ten cuidado es muy perturbador Archivos Miedo yo soy Marco Antonio C y esto esto es tu Cosmópolis nos vemos pronto un abrazo fuerte bye chau 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 Gracias por ver el video.